Y ojo la gente linda como anda mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante Bueno entonces el día de hoy vamos a ir donde una alumna en la cual queda más o menos a unos 42 minutos de viaje obviamente no vamos a grabar todo el viaje pero si vamos a mirar las diferentes situaciones que nos usen en el tráfico nos vamos a meter por muchas avenidas toda la cosa y les voy a ir narrando que es lo que deben de hacer obviamente con cámara en los pedales Pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal Aquí arriba a la derecha les estaré dejando la lista de reproducción con otros tutoriales de manejo que yo he hecho para que ustedes vayan y los miren y si les gusta se suscriban sin ningún compromiso También he hecho tutoriales de manejo en carro automático pues para que vayan Si ustedes tienen carro automático también vayan y si les gusta se suscriban a mi canal Primero obviamente pues acomodarse en su silla toda la cosa más que va a ser un viaje largo Debemos de estar bien ergonómicos en la silla, videos sobre eso pues los tengo en mi canal Coloquen pasión B13, cómo acomodarse en el carro, o sea siempre que ustedes tengan una pregunta Buscan, pasión B13 más lo que ustedes quieran preguntar, pasión B13 cómo acomodarse en el carro, pasión B13 cómo acomodar espejos, toda la cosa Hoy en este momento nos vamos a centrar más en el manejo como tal, listo Bueno el carro en este momento está frío, lo vamos a llevar en primera suave Cuando llegue más o menos a unas 2000 revoluciones por minuto o unos 13, 14, 15 kilómetros por hora Lo pasamos a segunda, soltamos acelerador, cloche al fondo, segunda mientras tanto yo siempre voy mirando al frente Miren aquí nomás voy tocando el acelerador muy muy suavemente Siempre que yo vaya a llegar a la calle reviso a lado y lado, siempre que llegue a un cruce aunque tenga la vía En calles de barrio ustedes deben de tener muchísimo cuidado porque así ustedes a veces tengan la vía Se les pueden pasar, aquí vamos a girar a la derecha, suelto el acelerador, como me metí sobre el freno, como no viene nadie Voy regresando muy suavemente al acelerador y lo voy llevando en segunda Cuando uno es, cuando se es aprendiz, en calles de barrio manejen primera y segunda Porque si ustedes ya manejan tercera en calle de barrio, llegan a la esquina y vuelven, bajen a segunda, se complican más la vida Giramos a la izquierda, ponemos el direccional hacia abajo, o sea bajamos la palanquita para indicar que vamos a la izquierda Revisamos ambos lados, no viene nadie Recuerden otra cosa, siempre que ustedes tiran a la izquierda, tienen automáticamente el pare Siempre, todo aquel que gira a la izquierda tiene el pare, sobre todo con los que vienen de frente ¿Listo? Si usted algún día va a girar a la izquierda, aunque no diga pare, debe tener precaución con los que vienen de frente ¿Listo? Bueno, aquí seguimos suavemente, vamos en segunda, vamos más o menos unos 20 km por hora Suavecito, sin afán Ah, venga, se me pegó un carro atrás, digamos El man tiene afán, pues que pase por el carril izquierdo, de mala, ustedes no tienen que manejar el ritmo de los demás Aquí pasan, vamos para un reductor de velocidad, lo volvemos el carro a primera Y vamos jugando con el punto de contacto mientras pasamos ese reductor y jugando con el acelerador así suavemente Aquí para salir a la avenida Está jodido, vienen carros Pongo mi direccional primero Y empiezo, jugar con el punto de contacto, lo adelanto, vuelvo y freno porque viene un carro gris Vuelvo y lo arranco un poquito, viene un taxi Cada vez voy sacando mal la trompita, aquí me puedo meter pero un motociclista a cambio de carro es repentinamente Miren, una cicla Ya, después del Nissan ya nos pasamos, ya Entonces miren, yo salgo suavemente pero ojo, porque hay gente que sale en una avenida esta y arranca muy rápido y se va contra el coste No, arranquen a su ritmo, ya se metieron, ya abrió un espacio, los otros pues se lo respetan y frenan un poquito y ya, ¿listo? No es necesario meterle todo el acelerador y que después no alcancen a enderezar y se vayan contra un poste, ¿listo? Están aquí, paso las 2000 revoluciones, segunda o los 15, cada 15 kilómetros por hora de 15 en 15 Hay gente que dice que los cambios se meten diferente dependiendo del carro Señores, la verdad es que si hay alguna diferencia es muy pequeña Digamos que hay carros que les van a pedir cambios carros, ¿no? Yo sé que un camión si tiene muchos más cambios, un camión de 18 cambios pues les va a pedir los cambios cada 5 kilómetros por hora Pero, entre automóviles y camionetas, digamos que unos les van a pedir los cambios cada 13 kilómetros por hora Otros cada 15 y otros cada 17, ¿sí? Pero, o sea, como se dan cuenta, si lo hacemos cada 15 no va a haber una diferencia significativa Y es un buen estándar para tener los puntos de referencia 15, 30, 45, 60 y 75, ¿sí? Recuerden que los cambios descendentes son de 10 en 10 Entonces, si yo voy en cuarto y bajo de 30 me toca bajarlo a tercera Si bajo de 20 me toca a segunda Si bajo de 10 lo bajamos a primera, ¿listo? Entonces, estoy en tercera, vamos bien suave mirando al fondo Conservando la distancia con respecto al de adelante Ah, venga, ¿cómo así que conservar la distancia con respecto al de adelante? Claro Venga, y si se me meten, pues que se metan Es que ustedes están en su negocio, no en el negocio del otro Es que la gente a veces por envidiosa con los otros, se joden ellos mismos Entonces, nada, mira, aquí le metí neutro Mientras miro a ver qué cambio toca meterle, ¿sí? Porque igual aquí tocaría ir con el clutch al fondo en este momento Por lo que íbamos en tercera, íbamos como a 12 kilómetros por hora Bajamos a 12, eso es menos de 20, pero no es menos de 10 Entonces lo bajamos a segunda, clutch, segunda, saco el clutch y vuelvo al acelerador Si ustedes son de México, entonces embrague, segunda y vuelvo al acelerador Clutch y embrague es lo mismo, lo que pasa es que en el país le dicen clutch o embrague Bueno, para cambiarse en el carril, ustedes deben de mirar Este espejo de la mitad y el del lado Cuando ustedes le vean los dos ojitos al carro de atrás, se pueden pasar O sea, acá, 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 metal Le meto duro el acelerador, bueno, aquí tengo que jugar con la música Ahí me le metí al traqueto Al de la Prado Y como se dieron cuenta Vi a la Prado, le vi los dos ojos a la Prado A los dos paros a la Prado por el espejo Vi que no se me venía acercando Entonces le pisé duro al carro, al acelerador Al mío, la adelante Y me le metí Y como se le veían los dos paros todavía por el espejo Entonces obviamente ahí me pude meter, listo A pesar de que el tráfico esté pesado Uno la puede hacer, la puede hacer Aquí me tocó balo a segunda Baje 20 kilómetros por hora Iba en tercera Tocó balo a segunda Y aquí, sí Close al fondo Freno Paramos Volvemos a primera Y esperamos a que arranque Ya arranco el camión, me voy alistando Punto de aceleración Punto de contacto Uno, dos, tres segundos Termino de soltar ¿Me pitaron? No me pitar Hizo que era un traqueto Listo Segunda Llegamos a 15 Segunda Perfecto Sigo manejando así Si me llega a perder tercera Pues se la damos Ya casi me toca tercera Vamos a 27 kilómetros por hora Llego a 30 Tercera No, aquí me tocó soltar El señor del colchón Vuelto Mierda Está ahí Haciendo estorbo Y aquí me voy a meter La motico Lo bajo a primera Y acelero Y suelto Lo suavecito Aquí me falsea un poco de gente El cib está en estorbo No, ya dejo de hacer estorbo No, ya dejo de hacer estorbo No, ya dejo detrás del mercho Y listo señores Pues se dan cuenta Que manejar es fácil Es más de sentido común Y de tener cuidado Porque realmente La operación de los pedales Clutch, cambio, sigo Clutch, cambio, sigo Acelero, freno No es más Manejar no es más Y mirar al fondo Para mantener la dirección recta En este momento Es muy chévere Lo que está pasando Porque donde va la línea roja Allá miro yo al fondo O sea, la línea roja Me sirve de punto de referencia Demasiado La idea es pasar el capó Mirando obviamente al fondo Por toda la mitad De la línea roja Y hay movimiento Detrás del Mercedes Voy en tercera Voy en unos 35 kilómetros por hora Freno, freno, freno Están quietos Los al fondo Termino la frenada Y quede quieto Aquí cambio, vuelvo Cero, es primera ¿Cierto? Entonces primera Acelero y suelto Suavecito embrague Y se fue señores Fácil o difícil Fácil Calmados Tranquilos No la sientan O sea, no sientan Que lo que está haciendo Es más grande Que ustedes No, háganlo con calma Y a poquitos Y verán que la logran Bajo el direccional ¿Para qué? Pues para cambiarme Al siguiente carril El taxista me venía acercando Pero se le veían Los dos ojitos Y como tampoco venía Tan rápido Me la alcancé a meter Ya donde tira la tartala Esta que igual Al más le vale verga O sea, hay gente Que uno ve Que le vale verga Todo El man de la camioneta roja Llegó Y se me lanzó Y el man no tenía Nada que perder Es más, no se mueve Esa vaina hacia adentro Y si es de él O sea, si eso fuera mío A mí también me valdría Madre meterme Al que fuera Porque esa vaina está Totalmente pelada Y es una vaina grandísima O sea, rebasco el man Bueno, parece tan Que guerra esa vaina Aquí Tenemos una Hilux Que se quiere meter Pero tenemos Una mulaca también Entonces nada Pues yo voy ahí pegadito Al día adelante Conservando cierta distancia Que pronto el de adelante En un momento frena Ya pasé de 2000 revoluciones Vamos a 30 y pico Tercera Sigo aumentando velocidad Voy mirando al fondo Si siento que voy más rápido Que el de adelante Le suelto el acelerador Un poquito Ya el de adelante se me fue Vuelvo y le hundo ¿Sí? Suavecito Van manteniendo una distancia Más o menos de 3 segundos Con respecto al de adelante Entonces por ejemplo Cuando el pie está gris Pase el este Entonces va El puente 1 2 3 segundos Paso yo ¿Sí ven? Más o menos 3 segundos De distancia Si se meten Pues que se metan Acuérdense Ustedes cuando van manejando Están en su negocio No en el negocio De los demás Me va a tocar bajarlo A segunda Uy no, ahí alcanzamos A pasar sobre los 20 km por hora Entonces A ver Voy a parar Voy a dejar meter al man En el sisma Me dijo que bien Listo Dejémoslo meter Calmados Relajados Relajados Arranco Close suavecito Acelerador sostenido 2000 revoluciones Close al fondo Segunda Vuelvo al acelerador O 15 km por hora Listo 2000 revoluciones 30 km por hora Close al fondo Tercera Miren que cuando yo meto El close para hacer el cambio Suelto el acelerador ¿No? Ojo Porque si ustedes Dejan la acelerada Metida El carro se acelera en falso Miren como va a sonar Pero no sé si les voy a cerrar Los videos A ver si lo lo van a escuchar A ver Miren Si veo que eso Hizo el carro No Páil Eso se le da en falso Y se comen el clutch Y gastan gasolina Además Entonces no Eso no se hace Listo Otra cosa Hay gente que le dan Muchos metros La velocidad Relájense Relájense Cuando ustedes vayan Por una calle de estas Muy principal Madre Por lo menos Manejen a 40 Por lo menos Miren que no van a sentir La velocidad Vayan en tercera A 40 km por hora Por lo menos En una de estas principales En las calles de barrios Si que anden a 20 en segunda Pero en estas calles Si por lo menos Porque si ustedes andan muy lento Claro Lo levantan a pitos Señores y señores Aquí vení en cuarta Bajé de 30 km por hora Bajé a unos 25 Clutch al fondo Segunda directamente Siguieron Y yo en cuarta Le metí clutch Seguí frenando Y ya cuando Vi que recuperamos velocidad Mivel velocímetro 25 Perdón 25 no 15 Bajé a segundo Listo Muy sencillo Espero este tutorial Les haya servido Lo hice con mucho amor Para que ustedes aprendieran Y aclararan algunas dudas Y también se llenaran de seguridad Para que vean que ahí se puede Bueno Por otra parte Los que quieran clases prácticas Conmigo Claro que sí Se están dictando Pero únicamente la información Se da en mi Instagram Como Arroba Vicentico Raya al piso B13 Listo Únicamente Por ahí se está dando información Listo Bueno Si a usted no le respondí Porque no tengo tiempo O porque las convocatorias Están cerradas Por X o Y motivo No le respondí O usted no Y en Bogotá Muy sencillo Le ofrezco mi curso en Patreon Que es Patreon Patreon es como un OnlyFans Pero de tutoriales Entonces ahí yo subí Mis 40 mejores tutoriales De manejo En el orden en el que ustedes Deberían aprender Entonces está súper bueno Para que vayan y no miren Aquí abajo les dejo el link Ya sea en Facebook O en Instagram Como comentario destacado Para que vayan y no miren Nos vemos en un próximo video ¡Chao!